Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarme Mentir sin tregua y esconderse Valió la pena hasta engañarle Amar es jugarse la vida Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir Cada mirada tuya rara es un puñal que se clama Cada vez que me rechazas, impacto tu navaja Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel El amor tuyo Lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento, como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada, para que floreciera Fue aire perfumado para mi Te pusieron por alma, un potro selvaje Galopando orgullosa, un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana Para que me tentaras, que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi Tu amor es aire no viciado en mi existir Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada Me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa Para ver si un día al fin, nos miramos a la cara Solo una foto tuya, necesito y nada más Para irme a la calle, para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Na, 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 na No, 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 no